Hola a todos, soy Lucia. En esta clase voy a explicar sobre el trato sin respeto al oyente 한 말. Cuando hables en coreano tienes que considerar dos conceptos, formalidad y trato. Primero vemos la formalidad. La formalidad incluye estilo formal y estilo informal y trata de tono apropiado dependiendo de la situación y o de la relación con el oyente. Se habla informal en las situaciones formales u oficiales, por ejemplo, discurso, corte, reunión, presentación, reportaje, etc. Y también cuando el oyente es alguien que el hablante tiene relación formal como cliente, jefe, etc. Aquí vemos algunas desinencias finales formales. Ahora vemos algunas desinencias finales informales. Se habla informal en las situaciones cotidianas casuales. Ahora vemos sobre el trato. El trato es sobre hablar respetuosamente al oyente o sin respeto. En coreano hay dos tratos, 정된mal y banmal. Cada trato tiene estilo informal y formal. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de desinencias finales. Formal no significa respetuoso. Informal no significa irrespetuoso. Cada formalidad tiene trato respetuoso y trato sin respeto. Para sonar respetuoso al oyente se habla en 정된mal. Por ejemplo, a desconocidos, a las personas mayores de edades, a las personas en rango o posición superior, a las personas que tienen relación poco cercana, etc. Banmal tiene dos caras dependiendo de la relación entre los interlocutores. Principalmente, banmal suena grosero y maleducado al oyente. En especial, cuando los interlocutores no tienen acuerdo mutuo de hablar en banmal. Y cuando el oyente es mayor que el hablante. En estos casos, el oyente puede sentirse ofendido si hablas en banmal. Generalmente, la gente en mayor edad les hablan así, pero aún en este caso, se debe pedir permiso primero o tener alguna relación de acuerdo tácito. Si no, se considera que esta persona es maleducado o arrogante. Por otro lado, banmal demuestra la relación íntima entre los interlocutores. Pero de nuevo, generalmente se hablan así cuando tienen acuerdo mutuo y o relación íntima. Tener en cuenta, hay varios casos que se considera que ya hubo acuerdo tácito de hablar en banmal. Por ejemplo, entre los miembros de la familia, entre los compañeros en escuela, colegio, etc. Aunque no tengas relación íntima con todos los compañeros, ya que en escuela y colegio en Corea, todo tienen la misma edad si estudian en la misma clase, por eso se habla en banmal. En los dramas y películas coreanas, aunque no siempre vemos la escena de pedir permiso o llegar a un acuerdo de hablar en banmal, si alguien habla en banmal y el oyente no se enfada, podemos suponer que ya tienen acuerdo entre los dos. Ahora voy a hablar sobre edad en cultura coreana. La edad es un elemento muy importante al decidir el trato de hablar. En la cultura coreana, llamar cara a cara a alguien mayor edad, aunque sea un anito, sin ningún título, solamente con su nombre, es muy grosero y definitivamente ofensivo. Por eso los hijos nunca llaman a sus padres y a los parientes mayores, incluso los hermanos y primos mayores, solo por sus nombres. Para llamar o mencionar algún miembro de la familia, en mayor edad, siempre utilizamos algún título. Es mucho más complicado comparación de español, pero saber los básicos te ayudará a comprender mejor la relación entre las personas en vida real y en drama y película coreana. En la cultura coreana, 친구, en general, indica las personas con la relación cerca y la misma edad. Dependiendo de personas, después de tener la relación bastante cerca o apenas saben la edad, llegaría a acuerdo de hablar en banmal. Y en este caso es normal llamar uno a otro solo con sus nombres sin títulos. Pero cuidado, cuando el hablante tiene una relación amistosa con alguien mayor y el hablante es menor edad, se puede hablar en banmal con acuerdo mutuo. Pero el hablante debe usar algún título para llamar cara a cara o referir a esa persona. Por ejemplo, 언니, 누나, 오빠, 형, nombre, 씨, etc. Y cuando el hablante es mayor y el oyente es menor edad, el hablante considera al oyente como 동생, hermano o hermana menor. Para llamar o mencionar a esa persona, utilizamos el nombre sin título. Pero cuidado, si no es miembro de tu familia, para hablar en banmal y para usar su nombre sin título, debe pedir permiso o llegar a acuerdo mutuo primero. Cuando usa el nombre coreano para llamar a alguien, usamos la partícula de caso vocativo AYA. Llamar cara a cara o referirse a alguien. Cuando no estamos seguros o no tenemos información de cómo llamar cara a cara o referirse a alguien, puedes utilizar uno de los tres. Por ejemplo, si sabes el nombre, podemos decir nombre sí, Daniel sí, Ji-hun sí o Choi Ji-hun sí. Si sabes su profesión, podemos decir Tim-jang-nim, Sajang-nim, Hyun-ho-san-nim, Pan-san-nim. Pero si no tenemos ninguna información, utilizamos 선생님. Es similar a la palabra señor o señora en español. Normalmente, cuando habla en banmal, se usa el pronombre NO para indicar la segunda persona singular. Pero el uso de NO es muy específico. Solamente se usa al oyente de la misma edad o de menor edad con relación muy cerca. Aunque tiene la relación muy cerca, nunca se usa NO para llamar a alguien mayor edad, ya que el pronombre NO suena muy grosero y maleducado. Para usar la palabra segunda persona singular NO como el sujeto, agregamos la partícula GA. Pero la forma cambia, se dice NEGA. NOGA es incorrecto. Como objeto directo, utilizamos con la partícula REL, NOL. Y también se usa la forma contraída NOL. Como objeto indirecto, podemos utilizar dos partículas NOEGA o NOJANTE. Para utilizar como determinante, agregamos la partícula UY, NO UY y la forma contraída NE. En la lengua hablada, suele usar NI en vez de NO. La palabra NI se considera un dialecto de NO. Por eso no es la forma estándar o forma oficial, pero se usa bastante comúnmente en la lengua coloquial. Aquí tenemos las formas oficiales que hemos visto recientemente. Comparamos con las formas de dialecto. NI GA, NI REL, NIL, NI HANTE, NI, etc. En las oraciones coreanas, la parte que decide el trato es el predicado final. Dependiendo de cómo conjuga el predicado final, el trato cambia. Y debes saber cómo cambiar este trato para hablar apropiadamente dependiendo de con quién hablas. Aquí vemos las desinencias más comunes de Panmá. Aquí vemos algunas oraciones. conjugar ida y anida en banmal. Es un poco diferente de restos de verbos y adjetivos. Primero conjugamos ida en informal declarativa. En la raíz i agregamos la desinencia ya, ya. Anida también utilizamos ya. En la raíz ani agregamos la desinencia ya, anía. Interrogativa también utilizamos ya. Ia, anía. Seguimos con formal. Declarativa utilizamos da, ida, anida. Formal interrogativa podemos utilizar ni o ña. Las desinencias ni y ña son intercambiables. Ni suena un poco más amable, mientras que ña suena un poco más brusco. Vemos la forma exclamativa. Ida o iguna y la forma contraida sería igun. Anida. Anida. Aniguna. Y la forma contraida es anigun. Vemos algunas oraciones. Primero, las oraciones declarativas. Yo soy estudiante. Informal. Na nun hakseng ia. Ahora formal. Na nun hakseng ida. Si el sustantivo termina en vocal, se omite la raíz i. Por eso, para decir, yo soy periodista, se dice, na nun hakseng ida ya. Pero, en formal. Si el sustantivo termina en vocal, se puede omitir la raíz i. Es opcional. Por eso, podemos decir, na nun hakseng ida o na nun hakseng ida. Este es mi auto. Igon ne chaya. Igon ne chaya. Igon ne chaya. Igon ne chaya. O, Igon ne chada. Sin importar informal o formal, anmal siempre suena sin respeto o irrespetuoso al oyente. Seguimos con las oraciones interrogativas. ¿Eres estudiante? Informal. No nun hakseng ida. Ahora formal. No nun hakseng ida. O, no nun hakseng ida. ¿Es este tu libro? Igon ne cheg ida. 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 ¿Es este tu auto? Igon ne cheg ida. 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 Igon ne cheg ida Hola, mi nombre es Camila. Yo soy peruana y soy estudiante de posgrado. Yo tengo 24 años. Informal sin respeto. 안녕, 내 이름은 Camila ya. 나는 perus 사람이고, 대학원생이야. 나는 24살이야. Ahora vemos informal respetuoso. 안녕하세요, 제 이름은 Camila예요. 저는 perus 사람이고, 대학원생이에요. 저는 24살이에요. ultimamente vemos formal respetuoso. 안녕하십니까, 제 이름은 Camila입니다. 저는 perus 사람이고, 대학원생입니다. 저는 24살입니다. Seguimos con más oraciones. ¿Qué día es hoy? Informal sin respeto. 오늘이 무슨 요일이야? Formal sin respeto. 오늘이 무슨 요일이니? 오늘이 무슨 요일이냐? Informal respetuoso. 오늘이 무슨 요일이에요? Formal respetuoso. 오늘이 무슨 요일입니까? Ahora respondemos. Hoy es miércoles. 오늘은 수요일이야. 오늘은 수요일이다. 오늘은 수요일이에요. 오늘은 수요일이에요. 오늘 수요일이에요. 저는 수요일이에요. 색소 materidos. powin vez 저는 수요일 En informal, ¿i no eres periodista? Yo no soy periodista. Informal, ¿no no eres periodista? No soy periodista. Informal, ¿no no eres periodista? No es este tu auto, este no es mi auto, ¿i no eres periodista? No es este tu auto, ¿no no eres periodista? No es este tu auto, ¿no no eres periodista? No es este tu auto, ¿no no eres periodista? No es este tu auto, ¿no? Ahora seguimos con las oraciones en 반말 y dondenmal. ¿Es hoy tu cumpleaños? Hoy no es mi cumpleaños, es mañana. También puedes decir, 오늘은 제 생일이 아니에요. 내일이에요. 오늘은 제 생일이 아닙니다. 내일입니다. También se puede decir 오늘은 내 생일이 아닙니다. 내일입니다. Espero que hayas disfrutado. Recomiendo volver a ver la clase varias veces para comprender mejor y practicar la pronunciación. Vamos a seguir otras conjugaciones en 반 말 en las clases futuras. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 다시 만나요. 고맙습니다.